Sin faltar el respeto y se lo digo de forma admirable. ¿Cuántos años tiene usted, Mirta? ¿Cuánto? Te está preguntando la edad. La edad. Mirta no tiene edad. Por todos lados. Pero de forma admirable porque... ¿Me encontrás bien? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se mantiene activa? ¿Me encontrás joven? ¿Sos la más linda? Te sorprendí, te sorprendí. La veo muy bien, por eso se lo pregunto de forma admirable. Soy muy mayor, pero muy mayor, muy grande. No, no, no hay problema si no me lo quiere decir, pero es una intriga. Mirá, soy muy mayor, pero estoy bien, me siento bien, me siento bien de salud. Yo creo que... Mi sueño es llegar a tu edad en la lucidez y la belleza que tenés.